Mi amor, mi amor, perdón Lo que pasa es que tú destrezaste mi penco corazón sote Mi amor, tu penco corazón Ay Dios mío, cuchi cuchi Mi amor, tú sabes que esa mujer está loca, esa mujer está enferma, esa mujer tiene que ir a un psicólogo ¿Cómo tú vas a creer que ese hijo es mío, un hijo está ñato? Bueno mira, te voy a dar una última, última oportunidad Y ven que tengo un plan Ay Dios Ven acá, ven No te apures Si es romano, no te lo muevas a la vecina, yo te agarro No te apures, ¿ahíste? Comando, 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 por favor Yo necesito mucha, pero mucha ayuda Joder, yo te necesito Que hay una loca desequilibrada, ex de mi novio Y lo peor es que ayer llegó allá y dijo que estaba embarazada Y el hijo de él es más viejo que él Ah, no, pero llaman de esa mujer Comando, mire, tenemos siete meses que terminamos y él no estaba embarazada Y allá apareció con una barriga Y el genético apareció con un hijo, más grande que yo, así más viejo No, pues es un abusador, llaman, dejé mejor Y un ñato, no hay colmo ¿Y cómo es posible que yo personal iba a parir tan rápido? No, 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 llame, es que es un engaño, es un engaño Oye, pero están secos, son 50 pesos que yo te dejo todo el día Eso no se le hace a mí Ah, pues usted es el ñato, ¿verdad? ¿Y qué importa usted que sea el ñato? ¿Cómo que quién me importa? ¿Ese es tu papá? ¿Te acuerdas de él? Papá mío, tan feo ¿Ustedes dijeron que yo era papá suyo? Ay, sí Ah, hay una confusión Yo voy a ser preso No, no, yo voy a explicar, yo voy a explicar lo que pasó Yo voy a explicar lo que pasó ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que una arrullida, curtida, tofea y arrogada Me pagó 50 pesos para un plan ¿Cuánto? Hasta me lo deben los 50 ¿Ah, por qué está preso? No, es un plan que ya me dio Que yo, tú vas a ser hijo del idiota, ¿qué? Y te van a 50 pesos y todavía me deben Ya me engañó Me hostilicé a mí ¿Lo llevo? Me hostilicé a mí Yo te puedo decir dónde está y me deja libre Claro, si todo queda resuelto Vamos donde es ella Él explica Ella y yo nos casamos Tenemos cuatro hijos y ya Vamos para allá Yo lo que quiero es que esta familia sea feliz Camina ¿Para dónde la pasará? No, la pasará mía Ah, pues camina, pongámoslo en ti y yo Entonces se va a pasar Amigo, pero comando Yo le voy a decir dónde está la lonja Sí, pero vámonos la pasará Pues yo no voy a caminar pies ¿Qué dos pies? ¡Ey! 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 ¡ hay un colmadero por allá que puso colmadito que la policía de todo entonces eso tiene que ir en todo yo me compro masita me compro hoy no dije que soy loco la policía contigo ay dios ella es la loca vamos a hablar vamos a hablar tengo los 50 pesos 50 tú creías que no me debas dar nuestra relación a nosotros y que salió mal mera de pératele porque el mío y él no me va a quitar nada yo si te lo voy a quitar a camino y vamos pero ese hombre es mío y nadie me lo va a quitar porque ese hombre es mío usted me puede meter preso como usted quiera y ese hombre es mío y nadie me lo va a quitar ese hombre es mío es mío es mío